Marola Marola Ataco Cobete Cosa Leticia Vamos a jugarla a cada otro Marola es una lotería que sale en una bola premiado sin premiar Marola sobre estas tonterías y pues de libre y sola y hubiese de olvidar ¡Mano! ¡No se invierte de mí! ¡No te olvides que estamos a tus pies! ¡Y ahora te lo no me asusta! ¡Tendrá que ser justo en los tres! ¡Dorita! ¡Rosita! ¡Eso es de roja! ¡El doy todo! ¡Chitá! ¡Preciosa! ¡Guardiana! ¡Para proyectarme de nuevo! ¡Pacaco! ¡Pobreta! ¡Otraso! ¡Pacaco! ¡Ay, la acción no tiene por favor! ¡Marola te vende, peda de ola! ¡Que tienes no todo que dos chicas sin lugar! ¡Marola te vende, peda de Pedro! ¡Marola te vende, peda de Pedro! ¡Ah, ah, hey, hey, hey!